bueno perfecto entonces la clase anterior estábamos trabajando pues como el formato de factura estábamos mirando como esas características de configuración frente a esos formatos que en ocasiones pues necesitamos que necesitamos manejando entonces vamos a continuar pues como finalizando este proceso entonces este es el pdf yo ya se los adjunté a sus correos también les adjunté y les envié pues lo que llevábamos a la fecha del del formato la idea era pues que ustedes también tratarán como de irlo haciendo entonces ahí tenemos vamos aquí en esta parte como estos encabezados aquí nos damos cuenta que estos encabezados que siguen son muy similares a los de arriba los que ya tenemos entonces qué podemos hacer ahí aprovechar en este caso esa característica mire que voy a seleccionarlos todos le doy en copiar formato y le voy a decir que por ejemplo menos me pegue ese formato acá en esta celda de aquí entonces mire que automáticamente me pega la misma característica de la parte superior que voy a hacer aquí simplemente lo que le voy a cambiar acá es como el relleno que acá tiene como un relleno diferente que simplemente ya lo seleccionó y digamos que le cambió un relleno distinto y los títulos obviamente pues que pide ahí pero mire que ya me ahorré un tiempo frente a frente a la digitación que volverá a seleccionar ahí ya tengo ahí me ahorré ese tiempo inicial porque el formato el copiar formato eso lo que nos permite total de línea bueno ahí tenemos que vemos también acá que tenemos pues unas características de un sombreado para lo que es la parte de cantidad descripción de precio unitario y seguido de él y seguido de él pues tenemos otra línea con otro color que es también vamos a aprovechar el que ya tenemos vamos a aprovechar el que ya tenemos o sea este lo seleccionó copia el formato copia el formato para acá para abajo y lo que voy a hacer ahí es que a estos de acá parece que lo dejaron como en color blanco pero a colocar un color blanco o bueno un grisecito y le voy a dejar como este mismo color de acá entonces miren que ahí ya ya tengo todo listo ahí ya tengo casi todo listo ahora que hago simplemente necesito es que como duplicar y triplicar varias ocasiones esa línea entonces lo que puedo hacer es que copió nuevamente estos dos que ya tienen la característica que necesito le doy en copiar formato y replicó mire cómo se va armando eso de rápido ahora como ya tengo cuatro entonces seleccionó los cuatro copiar formato y se lo aplicó a la línea acá abajo entonces mire cómo armo eso de fácil de sencillo sin ponerme uno porque es que ese uno a uno pues nos va a quitar demasiado tiempo nos va a quitar demasiado tiempo ahora como ya tengo varios los seleccionó copiar formato los pego a canalista y listo pensaría que me podría servir todo eso aunque creo que me va a quedar muy extenso ahí tengo mire en un momentico dice todo eso terminen que es simplemente saber utilizar las herramientas y no necesitamos ponernos a replicar o hacer uno a uno porque eso lo que quita tiempo como tal listo ahorita miramos cómo organizamos esta parte acá sigamos mirando el formato bueno por acá vemos un subtotal un impuesto y un total empecemos yo por ejemplo creo que aquí podemos quitar este formato lo va a colocar color blanco voy a colocar aquí este tiene esta característica de acá lo voy a dejar hasta aquí con este lo voy a dejar aquí con este formato condicional como los eliminantes hasta ahí y aquí lo que va a hacer es que va a colocar el subtotal hay como están en letra blanca por eso nos está mostrando impuestos sobre las ventas y total aquí ya lo que hago es que seleccionó estos tres ya tienen un color entre lo que hago es que le establezco un color nos voy a alinear y ahí los tengo junto un poquito más en el color distinto listo ahí los tenemos a venir están alineados a la derecha simplemente alineó y listo entonces miren que ya tengo un formático bien diseñadito bueno ya vamos a organizar esta parte de acá como para que veamos que que también es sencillo por acá hay como un anuncio se lo voy a dejar como como texto de la factura del formato que lo va a colocar digamos en esta línea de texto y lo que hago es que lo voy a seleccionar de extremo a extremo del formato para que me quede bien centrado y lo que hago es que utilizo la herramienta de combinar y centrar le colocó un poco más grande la fuente y listo ahí vamos y ya lo que habíamos hablado la vez pasada esto si lo vamos a utilizar como pie de página ya la vamos a crear vamos a organizar este primer encabezado de aquí para que nos vaya quedando muy similar a lo que aparece acá vamos a mirar en la vista preliminar como al formato mire que se me comió se me comió como la línea atrás quedó en una hoja independiente mire cómo quedaría eso ahí tendría un desperdicio de hoja muy grande ya ahorita configuramos eso que ahorita vamos a pasar también a la parte de configuración yo pensaría que puedo borrar unas líneas de acá entonces lo que hago es que digamos que voy a borrar para unas cuatro líneas voy a borrar estas cuatro líneas que no quede también tan extenso listo si ustedes alcanzan a detallar recuerden que excel cuando uno lleva a la vista preliminar bueno todo el cuento ya me empieza a mostrar estas líneas punteadas que significan y que significan el número de páginas donde va a quedar impreso que miren que aquí venimos inicialmente con esta primera página esta sería una segunda página después de esta línea es un salto de página a irían 2 este documento se imprimirían 2 lo que haya de aquí para abajo obviamente quedarían en las páginas siguientes ya lo minimice por lo menos a 2 ahí está mi de 2 pero de igual forma esto quedaría mal porque ustedes imagina imprimiendo una factura a alguien y con esta característica pues eso no tiene presentación ya lo vamos a ajustar vamos a usar primero esto de acá entonces qué voy a hacer voy a ajustar este título por lo que veo en este título entonces tenemos esto acá tan listo voy a combinar hasta aquí combino lo voy a alinear a la izquierda le voy a colocar pues un tamaño más o menos grande un color de texto hay los colores de texto pues si ya no voy a también a seleccionar este aunque este qué pasaría si yo abro la celda que mire que automáticamente pues se va a ajustar este texto a esta celda y no es necesario porque como no tengo nada de aquí para adelante entre ellos lo que puedo hacer es que puedo seleccionar todo esto combino alineo a la izquierda le colocó características y ahí lo voy a organizar ahora vemos que hay una línea en la parte superior y como un espacio también estos también los voy a colocar en negrilla con este mismo color de fuente eso sí pueden tener como ese ese tamaño están alineados a la derecha es ahí aprovechó las herramientas de alineación ahí está veo que que está esta línea que ocupa toda esta parte de abajo entonces yo podría aquí hacer lo siguiente para que esta línea no me quede pegada del para voy a insertar una fila de más acá me ubico sobre el 5 en este caso insertar para que para que voy a hacer aquí una combinación de extremos extremos voy a combinar para que para colocar esta línea entonces como esa línea está en la parte inferior al tener seleccionado vengo a la cinta inicio voy a casa herramienta de bordes me voy a ir a más bordes voy a seleccionar la línea que quiero colocar el color que quiero colocar y le digo con la simbología que acá donde la quiero en este caso para mayor facilidad le doy clic acá y le digo yo quiero esta línea en la parte en el borde inferior haz que yo lo quiero en la parte superior yo lo quiero a la izquierda yo lo quiero a la derecha mire que yo voy armando el cuadrito pero en este caso solamente lo necesito en eso que acabo de seleccionar en esto que acabo de seleccionar lo necesito en la parte de abajo aceptar entonces ya vemos que tengo esa línea esa misma línea la necesito en la parte de arriba entonces voy a insertar una acá arriba pero esa línea es más corta esa línea va como hasta el título del texto entonces yo voy a seleccionar hasta acá combino nuevamente me voy a bordes seleccionó el tipo de línea seleccionó el color y le digo que esta la necesito es en la parte superior entonces si ya aquí no se va a ver obviamente no se va a ver porque aquí están los bordes de los de los nombres de las columnas pero si yo me voy a vista previa y de impresión mire lo que lo estoy viendo ya en mi formato está cogiendo sentido mire 100 ahí está cogiendo ya forma ahí está muy similar pues a lo que a lo que nos entregaron inicialmente es acá le voy a reducir el espacio le voy a reducir el b perdón el tamaño de la lupa me voy a devolver aquí que más tendríamos no miremos el formato esto aquí un par antes esté nuevamente alineado hacia la derecha con ese color lo va a colocar así listo aquí esto simplemente es como para que la persona se ubique y pues borre y coloque lo que le están pidiendo ahí bueno todavía tenemos el problema de impresora y es que si envío esto a la impresión pues obviamente me va a salir en dos hojas miren y esto no puede quedar en dos hojas miren que el formato me lo entregaron en una sola hojita entonces qué voy a hacer aquí en el excel simplemente me voy a ir a configuración de página entonces yo puedo hacerlo de forma sencilla y es con ajuste de escala desde la pestaña página yo puedo decirle ajuste me a una página de ancho por una página de alto obviamente me voy a ir a las márgenes y lo que voy a hacer es que le voy a reducir a la margen a la margen izquierda la voy a dejar en uno pues para que esto de pronto se corra un poquito más para acá a la derecha también la voy a dejar de de uno como para tener también un espacio grande y aquí como me hace falta el pie de página que siempre es esto entonces voy a colocar que la margen superior o sea que llegue hasta acá la va a colocar de 3 tengo 3 centímetros de aquí del borde inferior hacia arriba para colocar esto que me hace falta si no lo volvemos a reorganizar voy a centrar la página horizontalmente para que quede bien bonita y bien centrada al igual que vertical porque como es tan extensa la información que quede bien organizadita ahora si le va a dar a aceptar ahí la tengo ya se ajustó a una sola página acá está esperando que coloque el pie de página y miren que el formato ya empezó a verse bonito ya y sin mandar a la impresora ya me sale en una sola paginita no estoy desperdiciando absolutamente nada a ella la tengo organizadita me falta el pie entonces me voy nuevamente a configurar página encabezado y pie de página y voy a la parte de personalizar pie de página personalizar como vemos miren que eso está centrado que voy a aprovechar este texto que está acá a no ponerme a copiar lo a escribir perdón en la sección central lo voy a pegar y ya sé que por ejemplo que es gracias por su compra está más grande que los demás entonces voy a seleccionar a gracias por su compra me voy a la herramienta de aplicar formato a colocar negrilla de 12 hay de 14 y estos de aquí para abajo los voy a colocar en negrita de 12 vamos a ver qué tal queda aceptar aceptar ahí lo tenemos que podría hacer de pronto eliminar una dos líneas citas de la factura aunque yo la veo si esta está más corta como para que no me quede tan apeñizcado esto acá pero mire que eso ya es forma eso ya ya es formado a eliminar dos líneas más ahí está iremos a ver ahora sí bueno quedó de igual forma muy pegado acá pero bueno tampoco pues eso me va aquí lo que podría hacer es que si quiero aumento en la margen inferior un poquitico más 35 para que eso en media ahí me subió un poquitico como para que quede separado pero tengo todo ya listo el formato ya listo para ser impreso en una hoja ahora que es lo importante de los formatos protegerlos que ya vamos a pasar a ese tema no sé si hasta ahí tengan alguna listo perfecto alguna inquietud o alguna duda con respecto como el modelaje o el diseño qué pena buenas tardes un poquito bien gracias a dios acá en lo de la factura gracias por su compra me perdió un poquito de bien perfecto diseño gracias por su compra pues yo lo vi en el formato que yo lo vi y lo encaje en el pie de página pero realmente no es obligatorio que vaya como pie de página ustedes se gracias por su compra nosotros lo hubiéramos podido acomodar aquí debajo entonces si yo quisiera acomodarlo aquí debajo simplemente entonces copia este primer línea la copia aquí luego esta segunda línea la copia debajo vamos a hacerlo de las dos formas buena pregunta luego el teléfono lo copiaría acá abajo y luego de esto lo copiaría mire ustedes tienen que aprovechar eso me pueden decir también en una sola celda yo no puedo meter todo también también que agua acá como la factura va de extremo a extremo a por ejemplo aquí ahorita vamos a organizar unas cosas que me hacen falta entonces yo podría llegar aquí combina muy bien si ve como éste ya tiene esa característica copiar formato y le hago a cada uno copia en el formato copia en el formato y este lo vuelvo más grande y estos pueblos colocó de pronto en negrito y un poquitico más grande y listo mi de esas esta podría ser una primera opción listo y está bien no habría ningún problema otra opción va a eliminar entonces esas lo hicimos por el por pie de página porque quería pues que empiecen a familiarizarse con lo del pie de página entonces me voy a vista preliminar configurar página vine a la pestaña de encabezado y pie de página y me fui a personalizar pie de página y lo que hice fue que en la sección central copié esas mismas líneas y ya de forma individual empecé a personalizar cada una dándole tamaños y todo el cuento para que me quedara como pie de página que fue lo que hicimos aquí entre las dos formas ya depende como usted quiera manejar eso ya depende no sé si le quede más claro ahí con lo que acabo de mostrar y ya ustedes quien define vuelve le repito si lo quiere como en esto tampoco era obligatorio como un encabezado usted podría haber luego creado directamente desde acá acá al inicio haber insertado la foto organizar y listo que hay muchas personas que hacen así porque se les dificulta la parte como del encabezado y pie de página entonces lo hacen así no está mal no está mal ahora miremos la idea es cual que la persona pueda digitar donde por ejemplo fecha pero mira que aquí en fecha me quedaron dos celdas entonces ahí es donde genera confusión cuando la persona entra a digitar y lo que yo siempre les digo ustedes ustedes siempre deben pensar que no son ustedes los que van a manejar el formato es que soy yo listo muy chévere porque como se fue el que lo armó pues usted sabe cómo trabaja pero si en algún momento usted comparte ese archivo ese formato la idea es que sea muy intuitivo y que la persona que lo vaya a diligenciar se le facilite y no se le complique entonces mire que me quedan dos celdas entre la persona puede empezar a decir ah bueno 3 de diciembre del 2020 y cuando se pase aquí de eso para que será bueno y lo dejan ahí de ello para evitarme eso yo puedo combinar estos dos yo combino y yo ya sé que la persona va a digitar ahí este también lo voy a combinar y este también lo voy a combinar ahora miremos este si la persona por ejemplo empezar a escribir su nombre en el caso mío de unir pulido de la pava ahí no pasó nada porque pues en las celdas siguientes no hay nada no va a pasar nada pero eso de que esté en estas celdas así pueden generar confusión entonces que hago combino toda esta línea para la cuando la persona empiece a digitar él va a ocupar toda esta línea entonces como ya quedó combinada copiar formato se lo pegó a este se lo pegó a este se lo pegó a este y le pegó el formato que tengo ella va a ser más más fácil que la persona se ubique en lo que tiene que hacer ya mi formato quedó listo ahora yo ya sé que aquí puede escribir yo primero hago validaciones bueno me va a quedar de esa letra me va a quedar de esa letra yo ya miraré si lo quiero con esa letra con ese color de letra o no en este caso yo veo que queda muy clarito lo va a cambiar a lo que sea un azul oscurito ahí perfecto estoy validando miremos a ver qué pasa si él me escribe una cantidad dos mire que está en color blanco aquí tres en blanco no se ve mucho entonces voy a seleccionar todo me tiene que rendir todos seleccionó todo y le voy a cambiar también la fuente estas cantidades están bien que me queden centradas listo esto ya quedó vamos a ver qué va a pasar cuando la persona escriba en descripción pero yo pensaría que de pronto esto debería ser un poco más amplio una descripción de un producto puede ser más amplia entonces qué voy a hacer lo va a reducir un poquito a cada cantidad voy a abrirle un poquitico a descripción voy a cerrarle un poquitico a precio unidad aquí ya vimos que se me también me cambió algo por lo que como los valores de celdas están a estas celdas también hacen parte de esto entonces también hay que tener cuidado con eso y el total de línea perfecto escribamos un precio yo yo coloco cualquier cosa eso se vería horrible así así entonces como yo sé que aquí van a ir valores moneda entonces selecciono todo y yo ya le colocó el formato de moneda que quiero si lo quiero con decimales si no lo quiero con decimales para que de una vez cuando la persona digite ya venga esa característica antes ella dice cantidad 2 descripción voy a hablar de lo mío mouse inalámbrico y yo no quiero que la descripción que es entrada que queda alineada se seleccionó toda la columna y alineó precio 15.000 a perfecto ahora total de línea la idea no es que hay 15.000 x 2 a 30.000 no que tal se necesita una formulita que le haga eso a listo entre yo lo que necesito acá es igual la cantidad por esto de acá listo y eso lo va a colocar en negrita porque pues son los precios finales y aquí voy a arrastrar de aquí para abajo a ver qué pasa listo ahí está ya está formuladito yo mire es que me muestra para en este caso como estoy utilizando una función una fórmula esto si toca dejarlo así para que me quede formulado porque si yo borro entonces cuando venga la persona y digite nosotros siempre vuelvo y le repito tenemos que pensar y tenemos que pensar en que no siempre yo voy a ser el que va a utilizar el formato puede que lo utilice alguien entre mire que no le calcularía entonces acá si nos vemos obligados a que eso quede formulada la idea es que cuando la persona digite cualquier cosa automáticamente le de y ahora como vamos a ir al tema de protección entonces ya nos vamos a dar cuenta que nadie nos va a poder borrar nada acá ni cambiar ya nos va a hacer ese proceso me voy a ir a total a su total es su total sería la sumatoria de todo esto entonces tenemos una herramienta muy útil que yo sé que ustedes la utilizan muchísimo y es en inicio auto suma cuando yo le doy clic ahí es realmente lo que me llama uy qué pena lo que llama es la función suma miren la y entonces automáticamente me selecciona esas celdas eso es correcto le doy enter y ya tengo el subtotal este también lo voy a cambiar obviamente y se lo va a colocar un poco más grande ahora el impuesto sobre las ventas entonces igual voy a colocar este por el 19 por ciento listo y ese va a tener esa misma característica ante el copio el formato copiar formato a estos dos de aquí listo y total sería igual a la suma de esto más esto listo y ese lo va a colocar obviamente mucho más grande porque si ya es el total listo ya tengo mi factura 100% funcional gente ya lo único que le voy a permitir al usuario es que pueda tocar aquí esto porque estos son datos obviamente que si se van a poder modificar lo que son las cantidades la descripción el precio unitario esto ni de vainas eso ya está calculado ya está funcionando el usuario no puede venir a tocarme nada de esto mucho menos esto de acá mucho menos esto de acá acá si puede llenar aquí 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 y estos datos de acá nada de por acá entonces ya vamos a ir a lo que se conoce como protección de hoja hasta ahí hay alguna pregunta alguna inquietud alguna sugerencia bien puedan buenas noches profe hola de marín el profe usted me podría repetir la parte de donde este comercializador ya quedaba así corto contato y loco es que esa parte no me quedó muy clara muchas gracias la comercializadora para que quedara como combinada ok en la parte que ya quedó como remontada en el logo quedó remontada en el logo o sea aquí ok sí profe cuando quedó ahí que luego se veía muy muy grande y tapaba como todo esto que las letras tapaban el logo quedaron como arriba quedaron como arriba no recuerdo a ver que pudo haber sido ahí luz esto me parece que fue la clase pasada pero eso fue que perdón me parece que sí la fe en la clase bueno de pronto fue cuando yo estaba configurando la página que en el encabezado recuerden que yo maneje estos tipos este logo y estos títulos de aquí como encabezado pero recuerden que yo lo podría manejar dentro de la hoja yo mire cuál es la diferencia cuál es la diferencia pues realmente la diferencia sería que si yo genero una nueva hoja de esto no me tocaría replicar ese es encabezado porque recuerden que eso es como un word cuando usted coloca un encabezado se va a replicar ese mismo encabezado x hojas pues por eso lo incluir como encabezado aunque aquí la verdad no era necesario porque es una sola hojita donde viene estas características pero yo quise era como para mostrarle la herramienta entonces qué pasó ahí que cuando yo trabajé el encabezado me voy a personalizar encabezado pues esto no traía ninguna imagen entonces me tocó insertarla entre lo primero que hice fue que me ubique en la sección izquierda la voy a hacer desaparecer allá la quite vamos a hacerlo como inicialmente entonces personalizar encabezado me voy a la sección izquierda me vine para esta herramienta de insertar imagen desde un archivo y busque la imagen que ya la tenía almacenada en mi computador y al insertar la mire lo que sucedió fue eso los maris sí pero es que pasó que como la imagen en su tamaño original es demasiadamente grande pues mire lo que pasó se me montó encima del formato si usted se viene para acá mire que usted no ve eso aquí usted no ve el logo que esté tapando eso pero originalmente si mire lo entonces uno dice venga como así eso tan raro porque no se ve esa imagen montada acá si cuando yo voy a imprimir realmente se muestra así porque recuerden que lo estoy trabajando como encabezado si yo le hubiera insertado acá en el documento como una imagen es y la vería entonces que me toca hacer volver a configurar el tamaño de esa imagen eso porque sucede porque la imagen original la imagen original es demasiado grande mire que si yo la abro normalmente en mi visor de imágenes de windows mire la imagen es grande entonces que me toca hacer aquí me toca darle un tamaño más o menos ajustado te voy a volver a configurar página vuelvo a encabezado y pie de página vuelvo a personalizar encabezado y recuerden que eso es muy diferente amor en word yo veo la imagen la cojo de los extremos le reduzco el tamaño y picos y chao acá es diferente de ellos seleccionó el código que me generó de esa imagen y se me activa este icono o esta herramienta que se llama formato de imagen le doy un clic y lo que hago es que en el ancho mire el tamaño 13 centímetros y realmente los logos que uno inserta en un formato generalmente están entre los 2 y los 4 centímetros a no ser pues que usted tenga una imagen corporativa más grande pero pues eso ya se lo dirá usted su diseñador bueno etcétera entonces lo que hago aquí en ancho es que yo le digo no colóqueme la de bajo local la de 2 centímetros a ver qué tal solamente un cambio el ancho porque como está seleccionada estas dos opciones de acá que es manejar la proporción que significa que el alto se va a ajustar a este tamaño vamos a ver aceptar 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 mire la y pero ya me quedó muy chiquitica vea te voy a otra vez a configurar para mí mira lo diferente de word en word eso ya lo hubiera solucionado acá digamos que hay más proceso pero no es difícil ni imposible como lo que yo a veces escucho no es que eso es imposible no en excel no es imposible ya que la va agrandar un poquitico y la va a colocar de 35 a ver qué tal listo aceptar 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 listo ya la imagen quedó ajustada como a lo que estábamos hablando entre 24 máximo 5 centímetros normal y listo vea luz era eso bueno la marca de agua digamos que uno normalmente en excel la maneja como una imagen la maneja uno como imagen digamos yo va a colocar esta imagen entonces pues yo lo que hago es que primero acomodo mi imagen como yo la quiero donde la quiero ubicar cierto le doy las características del formato de imagen que necesito obviamente recuerden que esos esas marcas de agua pues lo ideal es que sean con fondos que no vayan a interferir con el contenido del documento porque si tengo una imagen que tiene fondos negros y yo tengo letra y pues no la voy a ver entonces digamos que ya tengo la imagen ahí entre lo que yo hago es que le digo a ella a esa imagen donde la quiero o como la quiero trabajar en qué plano la quiero trabajar aquí por ejemplo esta imagen al haberle insertado mire que me quita la opción automáticamente la estoy seleccionando me voy a herramientas de imagen formato me quita las opciones de de ese tipo de enviar atrás como o sea como si estuviera de fondo como si estuviera de detrás de ese detrás de ese texto eso es lo que normalmente hace uno no llega clic derecho enviar al fondo y entre la imagen que da eso sería el escenario otra yo podría mirar yo podría mirar yo le muestro acá desde diseño de página entonces hay un elemento que se llama fondo fondo entonces voy a volver a traer esa imagen ahí quedó cuál es la gran diferencia voy a mirarle aquí voy a mostrarle acá la vista preliminar mire lo que pasa que uno realmente no la ve como esa imagen que uno normalmente a través del word se ve como herramienta de marca de agua voy a coger acá una marca de agua personalizada voy a insertar acaba esa misma imagen ahí esa mira eso no es feliz en word aquí esto se comporta diferente entonces mire que automáticamente como la inserte de fondo yo la veo de fondo pero es un fondo que me está colocando como como el excel como de trabajo como de zona de trabajo más no es como lo voy a visualizar o lo voy a imprimir entonces realmente ustedes se tienen que quitar esos conceptos que a veces nosotros quisiéramos tener en excel con respecto a lo que hacemos en word sí con lo con respecto a lo que hacemos en word la marca de agua se trabaja en word porque estamos trabajando procesador un procesador de texto porque estamos trabajando documentos porque estamos haciendo documentación y podemos incluirle como esas características en excel el comportamiento es diferente y esto ya no se conoce en excel como marca de agua si ya no ya no podemos hablar de la marca de agua como hay es que yo quiero la marquita de agua en excel no si ya lo que yo le digo yo que puedo hacer de pronto insertar mi imagen pero mire que mi imagen no se va a dejar maneja pues no se deja manejar como como yo lo quisiera antes a mí me tocaría pues ya ajustar mi imagen en algún momento en alguna en algún área donde no involucre un contenido o algo que yo esté haciendo porque realmente no va a permitirme excel hacer eso mire mire que automáticamente me bloquea yo en word lo puedo hacer yo llego inserto acá una imagen yo inserto una imagen cita mire lo que podría hacer y yo tengo por ejemplo voy a generar acá un texto entonces eso es lo que pues yo hace ocho días les hablaba de eso les decía se tienen que borrar como ese chip word es word excel es excel sí y no es que uno sea mejor que el otro no los dos son herramientas demasiadamente poderosas que lo que pasa es que una se utiliza para una cosa y la otra para otra entonces si yo tengo mi imagen mire que y si yo la quiero nada ya no como que no se deja que yo llego me voy a formato de imagen mire que a casi tengo todas esas disposiciones pero digo posición a yo la quiero ubicar en tal parte bueno no me sirve es ajustar texto yo la quiero transparente ya mire cómo se deja ya manipular bueno yo la quiero y al fondo listo y como tengo un relleno blanco entonces no me está permitiendo eso entonces digamos que le va a colocar detrás del texto mírala y ahí está detrás del texto mire cómo está quedando lo que pasa es que como ya tiene este fondo blanco pues se lo tengo que matar para que para que ya se deje trabajar digámoslo pues así es aquí lo va a dar color definir color transparente lo va a quitar ese fondo ahora sigue entonces ahí tengo entonces no podemos comparar excel con el word aquí es porque hay como un relleno creo que es menos es que yo utilicé no utilice ningún relleno entonces veo como sombreada mi imagen como tal pero miren lo diferente que es un trabajo de una herramienta con respecto a otra entonces realmente aquí en excel si usted va a trabajar digámoslo hablando pues como de un de un relleno de un se me fue de un de una marca de agua en excel esa marca de agua no es considerada como como tal si mire que él me da características pero pierdo funcionalidades si entonces uno normalmente llegaría insertaría enviar al fondo y la meta de atrás y ya no usted puede trabajar acá de su imagen pero entonces usted ya es el que especifica donde la quiera acomodar como la quiere acomodar pero no le trabajaría como lo hace como lo hace normalmente word no sé si sea claro o usted definitivamente diga no me gusta más word no pero yo pensé que de pronto se podía usar la marca de agua pues en una factura cierto pero pues si era como mi duda pero me encanta muchas gracias perfecto entonces ya si usted quiere trabajar marca de agua dígame usted cómo lo haría para que quede ahí detrás de esa de eso cómo pensaría usted que podría podríamos trabajar un marca de agua con otro que yo no pensé cómo se le como se lo hace con word y yo no pues no va a introducir marca de agua y que ahí pues como al fundito cierto pero dígame usted cómo trabajaría un marca de agua no siendo una marca de agua pero como pensaría eso que la podríamos trabajar mira pero será enviando la imagen al fondo recuerde que pierde esa funcionalidad entonces mira lo que yo podría hacer vamos a hacer el formato mira lo que yo podría hacer le voy a dar acá izquierdo no siente me voy a insertar esa imagen que yo tenía de fondito vamos a ver ahí la inserte vamos a ver cómo se cómo se comporta mírala por acá sí entonces voy a traerse al encabezado es por acá la tengo dónde está el comando la voy a colocar en su tamaño real que era creo que era del 100% voy a colocar la calción por ciento tenemos acá la imagen le voy a colocar un marca de agua vea le voy a colocar un marca de agua aceptar 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 y ahí va mírela se la trabajaría más bien o como un encabezado o como un pie de página y usted ya lo que hace es que la gusta mire ahí está sigue que sí se podría pero no la puede trabajar directamente como la herramienta marca de agua como lo tiene word sino que la tienes que trabajar o como un pie o como una encabezada pero yo lo que hice ahí digamos que va a borrar está voy a meter me está dejando voy a digamos va a colocar la más grande con mucho gusto la va a colocar por ejemplo al 200% aquí le seleccione como marca de agua para que no me la coloque en el color vivo mire la y vea esa sería la mesa hablando quién era claudia es que si claudia claudia mire esa podría ser la opción pero recuerda que la tendrías que trabajar como encabezado pie de página esa sería la la opción listo pero que se puede trabajar claro se puede trabajar se puede se puede trabajar pero lo tendrías que hacer así mire que me quedo con el marca de agua entonces yo me vengo a campar a personalizar encabezado la selección en la imagen y le digo que automático sea con su color normal y listo ya la tengo pero la tendrías que trabajar así listo listo profe muchas gracias alguna otra pregunta duda profe muy buenas noches buenas noches don leonel lo que pasa profe es que eh word se ha hecho más que todo para texto cierto correcto para eso excel es más que todo para funciones matemáticas cálculos matemáticos correcto visto que por ejemplo en el word puede insertar tablas entonces más que todo eso y usted lo hizo ahí lo puede hacer de dos maneras como lo hizo como encabezado para no para no repetir los las imágenes cada página para eso en cabeza y pie de no correcto listo sí señor eso eso es si me entienden es identificar eso lo que pasa es que claro no a veces quisiera pues como en su mismo formato de excel tener unas características de estética bonitas que a veces nosotros las encontramos de forma más sencilla en el word pero vuelvo y le repito tienen que diferenciar eso y ser muy puntuales lo que dice leonel es verdad excel es una herramienta bastante poderosa para ese tipo de manejo de datos numéricos contables financieros de búsqueda y referencia etcétera etcétera y word está diseñado para todo lo que tiene que ver documento con documentación entonces por eso se facilita unas herramientas aquí hacer una carta se la puede hacer pero se va a demorar tres vidas y otra más yo podría hacer una carta aquí pero me demoró mucho tiempo cambio amor de una la voy a sacar entonces encontrar es obvio vuelvo y le repito entonces miren otra cosa que habitualmente ahora ya es porque hay pues unas exigencias pero anteriormente uno lo que encontraba en esto de los de las facturas muchas empresas trabajan con su factura pues en excel tenían el formatico entre lo que hacían era lo que está diciendo claudia venga mir cómo hago para insertar entre lo que hacían las empresas de skin word creaban el formato de impresión a bueno yo quiero aquí que esto tenga que tenga aquí pues en la marca de agua entre lo que hacían es que creaban el personalizaban todo lo que era la parte estética en word entonces haya personalizaban tan listo ahí imprimían esta hojita y luego de que imprimían esa hojita ya imprimían la factura que es claro al imprimir pues obviamente me quedaba la marquita de agua pero tenían dos archivos alternos el archivo del del formato es bonito de diseño y en excel tenían pues el operativo donde le iba a hacer los cálculos y todo porque usted puede hacer esta factura aquí en un momentico en word pero vaya dígame pues si esto se lo hace word esto no se lo va a hacer word él no le va a calcular esto le toca a usted ya manual lo se le tocaría aquí en la tablita irá con la calculadora de la cuenta huevos a ver 3 por 15 mil 4 por 28 mil 500 y ahí ya le va a quitar el tiempo mientras que éste ya les haciendo ese cálculo como tal ahí está ahora entonces vamos a pasar al proceso de protección del formato de ajuste del formato yo lo que hago es que primero valido que todo esté bien ya ahí está bien ahora que voy a pasar a proteger esos elementos que se requieren proteger y que no quiero que me los cambien ni que me deformen porque lo habitual lo habitual es que cuando yo envío el archivo me llaman y me dicen no eso está imprimiendo a dos hojas y uno pero porque si yo lo organice si yo lo valide aquí está en tamaño carta mire ustedes tienen que validar todo esto porque claro si ustedes lo mandan para con tabloide entonces mire cómo van a imprimir y de pronto se lo vio bien ahí pero allá lo van a imprimir en tabloide en tamaño tabloide miren el tamaño 27 94 por 43 mire cómo va a quedar de horrible entonces usted se tiene que usted tiene que verificar todas esas condiciones yo lo tenía en carta estaba ajustadito estaba en vertical tenía ya las márgenes configuradas tenía el encabezado eso porque va a quedar mal no fue que lo modificaron allá no aquí nadie lo ha tocado usted sabe que aquí nadie sabe de excel a lo tocaron porque si yo ya estoy aquí viendo esto créanme que si yo se los comparto ahorita a ustedes y ustedes le dan en vista preliminar les tiene que aparecer exactamente igualito si yo tengo pues todas estas condiciones si entonces yo diseño a mí ya mi formato ya lo tengo listo ahora sí vámonos a la protección entonces antes de que lleguemos a la protección yo les quiero mostrar algo en excel en excel todas estas celditas todas estas celdas todas todas las millones y millones que hay porque recuerden que serían 16 mil 384 por un millón 48 mil 576 filas eso nos da un número bastante grande cada una de estas celdas vienen bloqueadas y protegidas como verificó eso mira lo que voy a hacer clic derecho sobre esa celda formato de celda y si me voy a proteger mire que ellas vienen bloqueadas qué significa de que vengan bloqueadas que yo no podría ser absolutamente nada eso es un bloqueo está bloqueado no puedo acceder el equipo está bloqueados que no puede acceder se quedó quieto ellas por defecto vienen bloqueadas entonces uno pensaría pero como así si vienen bloqueadas porque me deja escribir porque me deja colocar una negrilla porque me deja colocarle un relleno porque la herramienta que le da la acción de bloqueo no está ejecutada no la hemos ejecutado entonces eso que significa que lo que yo tengo que hacer es lo como el caso contrario es decir desbloquear aquellas opciones aquellas celdas aquellos rangos donde la persona puede venir a modificar eso que quiere decir que entonces yo voy a seleccionar estas celdas de acá eumiri porque porque es que ahí la persona va a escribir la fecha el número de factura y el id del cliente y también va a poder escribir aquí porque puede digitar el nombre el nombre de la empresa la dirección la ciudad y el teléfono y el teléfono perdón y va a venir a escribir acá y acá y acá y acá y va a venir a escribir en todo esto que está acá eumiri usted como hizo esas selecciones alternas eso es lo que se conoce como selección alterna porque alterna porque no están simultáneo no están enseguida una de otra son selecciones alternas unas están por aquí otras están por acá entonces yo que hago selecciono lo que está continuo esas dos pero como ya hay un salto entonces dejo presionada la tecla control selección otra vez con el mouse dejo presionado otra vez control sin soltar selecciono lo que necesito busco lo que sigo dejo presionado otra vez control porque si suelto control pues me quita la selección de lo anterior mire que ahí seleccione solamente esos campos en esos campos es donde la persona a la que yo le comparta a mí mi formato mi formato de factura en este ejemplo es donde ellos solamente y únicamente van a poder venir a introducir información lo demás está bloqueado porque ya nos dimos cuenta que cuando yo abro un archivo de excel nuevo todo viene bloqueado todo entonces porque no desbloquee aquí porque es que esto ya está calculado y yo no necesito que la persona me toque eso ni por el de rato no me vaya a dañar la fórmula aunque es muy simple aunque es muy sencilla yo no necesito que me la toque para nada estoy listo aquí no voy a tocar porque esto ya está calculado aquí no tienen por qué venir a cambiar nada menos por acá listo entonces ya acabo de seleccionar lo que necesito desbloquear eso sí es claro o tienen alguna inquietud no 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 señor yo simplemente lo que hice fue que seleccione aquellas celdas donde la persona va a poder hacerme cambios eso fue lo único ya vamos a mirar la raminita eso es claro entonces es acabo de seleccionar las celdas donde la persona a la que yo le comparta mi formato va a poder cambiar va a poder modificar lo que no está seleccionado es intocable listo luego de que yo selecciono en cualquiera de lo que yo haya seleccionado porque si yo vengo y hago esto clic derecho mire que me quitó la selección perdí la selección les me toca nuevamente venir a seleccionar venir a seleccionar recuerden que con control presionado no pueden soltar control porque si yo por ejemplo quisiera también seleccionar este pedacito y suelto control mire lo que sucede se deselecciona lo demás sin soltar control sin soltar control y sin miedo se tienen que quitarle el miedo el mouse no es el que manda usted es el que manda el teclado no es el que manda usted es el que manda así como ustedes mandan a la casa en especial las mujeres ustedes también mandan sobre el mouse pero yo no porque les da miedo del mouse y del teclado no sé son los que mandan esos dispositivos esos periféricos listo ya seleccioné sobre algún elemento de lo que haya seleccionado le doy clic derecho y voy a esta herramienta que se llama formato de celda formato de celda y se activa obviamente la ventana formato de celda nos venimos a la pestaña proteger nos vamos a la pestaña proteger y como yo se los había indicado todo eso viene bloqueado que hago le quito el bloqueo porque le estoy quitando el bloqueo porque necesito que la persona que reciba ese formato pueda escribir ahí porque si se queda bloqueado no van a poder hacer absolutamente nada entonces ese formato le tocaría a la persona imprimirlo y hacerlo de forma manual lo matamos entonces ahí le quito el bloqueo ahora vamos a ver que es oculta y le digo aceptar hasta ahí nada nuevo porque de igual forma eso va a funcionar si aquí separar a alguien y yo mandar el formato y le diera a suprimir mira que me lo borró y si yo viniera aquí por error hay vendedor y escribo ahí diego la barrera me dañaron el formático y tanto que me esmeré haciendo el formático pero la persona no no entendía que no podía dañar ahí mire que nada se hizo entonces hasta ahorita nada nuevo es que hago selecciono lo que necesito desbloquear le doy clic derecho formato de celdas me voy a la pestaña proteger y le quito la taquita o la flechita de bloqueado y le doy aceptar ya lo hice ahora sí vamos a activar la herramienta ahora sí le vamos a decir a la herramienta actives vuélvase funcional voy a venir a la opción de revisar a la cinta revisar cinta revisar y vamos a ir a este bloque de herramientas que se llaman proteger proteger y vamos a buscar esta herramienta que se llama proteger hoja proteger hoja le voy a dar un clip entonces me va a salir esta ventanita esa ventanita lo que me está pidiendo por seguridad es que yo le asigne una clave si ustedes quieren la pueden dejar vacía cuál es el pero de que la dejen vacía que si hay alguien que sepa algo de esto pues puedes protegerme la hoja porque obviamente no tenía clave y pues la va a poder modificar me la va a poder dañar entonces uno generalmente coloca clave pero si ustedes quieren la pueden dejar sin clave en este caso yo voy a colocar una clave yo creo que al grupo de de los profes yo les había explicado este tema los demás sino yo les decía que es muy importante que cuando asignen una clave la recuerde la no temporada en un cuadernito o sea una clave que ustedes utilizan constantemente ya sea para su correo electrónico la clave del cajero automático bueno yo que sé porque si ustedes olvidan esta clave eumir no se las puede adivinar yo tengo cara de brujito pero todavía no adivino entonces porque ahí me mandan en un mira que me olvidó la clave me ayuda y yo quedo más embalado porque es complicado ya toca buscar unos programas en internet para que traten de tumbar esa clave y hay veces que se hace de forma exitosa y otras no entonces yo por eso les digo que recuerden bien la clave la noten por ahí yo generalmente cuando protejo los documentos yo utilizo una misma clave para protección de documentos y cuando yo le voy a compartir el formato a alguien y que ese alguien de pronto va a hacer cambios y yo lo voy a autorizar entonces utilizo una una contraseña distinta y le digo a la contraseña es 123 o del 1 al 6 o bueno yo lo que lo que usted ya quiera listo ya le asigné la clave obviamente le estoy diciendo protéjame la hoja y el contenido de las celdas bloqueadas y lo que significa que todas estas celdas de por aquí a excepción de estas que seleccioné tienen bloqueadas van a quedar protegidas y de una él me pregunta cuáles son los permisos que yo le voy a dar a ese usuario cuando abra el archivo entonces como mínimo yo le dejo estos dos ahorita vamos a molestar con algunos de aquí para que se den cuenta la diferencia pero como mínimo le dejo estos dos activos le doy a aceptar él me va a volver a pedir la contraseña obviamente la misma ahí es que no me funciona un vídeo le digo y cuál fue la primera se me olvidó le pues le toca cancelar volver a cambiar acá pero deben ser las mismas listo aceptar digamos que va a cerrar el documento tan se los mande por correo entonces llegará muy juiciosa marta lo abre y ella dice no se unir tan montañero con estos colores venga yo le voy a cambiar esos colores mire bloqueada no me va a poder cambiar los colores no sale tratan pequeñita venga yo le coloco una letra más grande no va a poder hacer nada no pero eso tan feo esto como tanto y no tan bla no va a poder hacer nada no me gustaría a la mí me encanta en sí no va a poder hacer nada yo necesito acá insertar otra columna nueva no va a poder insertar ni eliminar ya protegí mi documento voy a borrar esto vendedora y me gusta es que diga asistente funcionario no va a poder hacer nada donde va a poder hacer marta cambios en fecha a hoy es 3 de diciembre del 20 número de factura el id del cliente mi cédula nombre a bueno que es lo voy a vender a unir no tiene empresa dirección en pez maraya ciudad pereira teléfono a que el vendedor fue marta el trabajo me imagino que debe ser un código el código de la cédula de marta las condiciones de pago de contado la fecha de vencimiento pues como la pago de contados hoy mismo él se llevó el producto dos unidades de un mouse usb a 9500 cada uno listo y si yo me ve más para abajo ya está todo calculado se llevó un teclado negrito usb de 15 mil pesitos y se llevó una diadema gamer usb que puede estar en 115 mil pesos listo ya me calculo tan ahí no yo le voy a bajar el precio a esto no la va a dejar porque está bloqueada le voy a cambiar ese iva como así no voy a cambiar su total nada eso también lo que se veía casi texto no me va a dejar hacer nada solamente me permitió venga si ustedes se dan cuenta que iba a cambiar el valor tampoco porque está bloqueado lo único que desbloquee fue esto que tengo seleccionado esto que tenía seleccionado esto y eso mire que eso fue lo único que me dejó cambiar y si va se va a imprimir marta ahí está mire igualito ya está protegido el documento no puede cambiar absolutamente nada que es que no le gustan los colores a marta lo sentimos marta soy yo el que hice el formato y así es como ese es mi estándar esos son mis mi gama de colores de la empresa bueno yo que sé o así es como a mí me llama la atención no no podemos hacer nada mire ya ahora miren lo siguiente si yo me ubico acá miren que automáticamente en la barra de fórmula se muestra la formulita que yo inicialmente preparé para que él me calculará es lo mismo acá abajo si yo me paro acá mire que llame la función suma y me está sumando eso si yo me paro acá también utilice una fórmula que fue el subtotal por el 19 por ciento y si me ubico acá me está mostrando que fue la suma del subtotal más el iva bien entonces hay veces que uno quiere también ocultar estas fórmulas porque porque quiero ocultarlas pues para que las van a consultar aunque son bobadas y eso es muy simple porque estos son sumitas multiplicaciones restricas breve hay en ciertos procesos donde obvia o obviamente pues las tenemos que proteger entonces yo como dueño del formato yo digo venga no voy a proteger eso no voy a permitir que el usuario vea que utilice entonces me vuelvo otra vez a revisar y mire ya como aparece aparece desproteger porque desproteger porque es que ya está protegido si yo le doy ahí ya mire lo que me pide si yo le doy los tres punticos los tres punticos no era mi clave le tengo que dar la clave que es el país que mi clave eran tres punticos no señora la clave era algo que se digitó ahí ahora sí ya desprotegí mire que si yo quisiera ahí sí puedo borrar de ahí sí mejor borrar pero como lo que yo vengo es a ocultar las fórmulas que utilice entre yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo eso que está formulado le doy clic derecho formato de celdas voy a proteger lo dejo bloqueado ojo si usted le quita el chulo le pueden borrar las fórmulas que pueden cambiar los valores no yo lo dejo bloqueado pero también le digo oculto y qué significa oculta no podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos o sea que va a ocultar las fórmulas usted ahí aceptar y vuelvo y que protejo ojo no se les olvide eso tienen que volver a proteger voy a volver a colocar la clave voy a volver a repetir y miren lo maravilloso entonces aquí otra vez 10 unidades de cable usb para impresora a cinco mil pesos cada uno voy a parar ni ahí ya que ya en la barra de fórmula no me muestra la fórmula que se utilizó ni calculó pero no sé perdón me repite por favor para proteger las fórmulas gracias listo entonces miren que ya y si yo vengo aquí miren que en la barra de fórmula ya no se muestran las formulitas él está calculando perfectamente pero me las oculto eso sucedía mucho con los formatos cuando uno bajaba de las entidades financieras el que le hacía uno como la tabla de amortización uno se paraba y venga a ver cuánto es el 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 interés que le cobran a uno y uno no miraba y uno era aterrado venga y eso como calcula si no tiene ninguna fórmula mentiras que si la tiene lo que pasa es que se la ocultó entonces vuelvo y repito como el formato ya está protegido y usted es el dueño se le va a hacer ya cambios y el cambio fue que yo quería ocultar las fórmulas entonces voy a la cinta revisar y obviamente con mire cómo cambia el mensaje antes me aparecía proteger ahora es desproteger porque voy a hacer una modificación entre lo activo me va a pedir la contraseña le voy a dar la contraseña como necesito ocultar las fórmulas o funciones selecciono lo que necesito ocultar clic derecho formato de celda se vienen a la cinta proteger y activan este chulito de oculta lo activan cuando activan esto significa que va a ocultar todo lo que tenga que ver con funciones o fórmulas obviamente lo van a dejar bloqueada porque si le quitan esto le van a poder borrar por más que oculte la función le van a poder borrar lo que hay ahí es de activo los dos acepto y vuelvo y protejo ahora vamos a mirar para qué nos sirve esto de acá abajo voy a colocar la contraseña amparo si te quedó claro ahí sí profe sí muchas gracias listo perfecto ahora mira lo que voy a hacer yo les dije que inicialmente esto lo que uno le deja al usuario cuando uno protege la hoja es mira lo que pasaría si yo le dejo activo esto aplicar formato a celdas mira lo que va a suceder vale aceptar voy a volver a colocar la clave mira lo que va a suceder se acuerdan que a marta no le gustó el color este fondo azul y estaba bloqueado ahora ya lo active porque dentro de los permisos además de los dos que aparecían que era seleccionar o sea que usted si hubiera se pudiera ubicar en las celdas bloqueadas como las que no están bloqueadas yo le también le active aplicar formato a celda que significa aplicar formato a celda que ya la persona puede venir acá y cambiarme colores aumenta me tamaños me daño el formato entonces dependiendo de lo que ustedes estén haciendo todo depende de lo que ustedes estén haciendo usted ya mira qué tipo de permiso voy a volver a mostrar qué tipo de permiso usted le quiere dar al usuario si usted quiere que le aplique formato ya sabe lo que va a suceder si usted quiere que él inserte columnas o elimine columnas o filas usted ya sabe que va a ser que él puede eliminar esa columna puede eliminar esta y insertar otras más entonces usted ya mira qué permisos además de estos dos que son los mínimos que hay que dejar obviamente si se quita estos dos mire lo que va a pasar porque a veces se los quitan también mire lo que va a pasar yo voy a escribir acá la fecha mire que no me deja ni darle clic a esa celda no me deja seleccionar la entonces este mató también el formato porque usted también le quitó la posibilidad de que la persona pueda escribir mire no lo deja escribir en ningún lado quedó como un archivo así como podemos hablar que esto es como un pdf dentro del excel mire que no le deja hacer absolutamente nada vea nada es nada ahí le estoy dando doble clic así que daño el botón del mouse desproteger otra vez entonces como mínimo como mínimo como mínimo yo le dejo estos dos como mínimo que es que la persona se puede ubicar tanto en las celdas bloqueadas como en las desbloqueadas y también pues le digo que permisos quiero que la persona quiera o pueda utilizar ojo con activar permisos si usted está 100% seguro que esa persona puede hacer tal cosa active el permiso pero de resto no porque la idea es proteger el documento el vuelvo a protegerlo listo que dudas que preguntas tienen ese es un tema chévere que uno debería utilizar en esos formatos ustedes de notas de registros porque a veces uno los comparte y se los devuelven los pelados vueltos nada o los mismos compañeros entonces esa es una buena opción como para que ustedes tengan control de lo que tiene qué preguntas qué inquietudes tiene para no ahora vamos a también a revisar la parte una cosa es proteger la hoja otra cosa es proteger el libro o la hoja es todo lo que hay acá dentro el libro es esta hojita este archivo sí entonces mira lo que pasa si yo me vengo a proteger libro mire lo que dice usted le va a colocar una contraseña es opcional si quiere colocarla o no de que va a proteger el libro de todo lo que se llama estructura va a colocarle la misma clave y mira lo que va a suceder él me pide otra vez que la repita perfecto ya ya libro me quedo protegido mire que aquí ya no aparece desproteger sino que se ve como hundidito mira lo que hace el proteger libro voy a darle clic derecho acá y voy a darle eliminar a esta hoja mire que ya no me dejó ni me dejó cambiarle el nombre ni me dejó colocarle color si acuerdan que esto sí estaba activo esas son las opciones de la protección del libro entonces sí alguien quisiera copiarme esta hojita en otro en otro archivo o algo va a bea baila o me quisiera cambiar el nombrecito de la pestaña no lo deja o si él quiere crear una hoja nueva mire que no lo deja ya si yo desprotejo me pide la clave mire lo que me va a permitir ahí si eliminar insertar una hoja nueva cambiarle el nombre moverla o copiar colocarle un color de pestaña pero si vuelvo y protejo la estructura ojo la estructura es eso no me deja cambiarle nada de eso es mucho cuidado con lo que es la protección del libro y con lo que es la protección de la hoja si les queda claro alguna duda claro francia eso es verdad es de repasar la idea es que con ese formato que yo les envié traten de hacer esto si esa es la idea y así es que se aprende yo sé que ya estamos en tutaina y todo el cuento pero 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 la idea es que le saquen como esos espacios y citas preguntas y dudas con la protección del libro con la protección de hoja no está bien por el grado perfecto bueno entonces yo les voy a desproteger esto también les voy a desproteger acá y yo les envío ahorita más tarde obviamente les envío más tarde este formático para que lo tengan ahí pero la idea es que y ustedes también lo traten de hacer solitos y ya traten de darle protección a eso miren a ver cómo quedó cómo quedó cómo quedó organizado y traten de molestar y mirar a ver listo perfecto yo lo voy a grabar acá ahí lo tengo y yo ahorita se los comparto y ya para finalizar yo también les envié un archivito que se llama rellenar celdas rellenar celdas eso es algo muy sencillo lo que pasa es que pues a veces lo desconocemos rellenar celdas entonces voy a abrir el archivito rellenar celdas rellenar rellenar celdas entonces en ocasiones hay se presenta de aunque el excel es muy chévere porque como él trabaja con patrones mire que si yo fuera si yo por ejemplo tuviera algo muy repetitivo cuando yo empiezo a digitar él me aparece si yo simplemente le doy enter y él me rellena pero aquí como tenemos dos tenemos tres cursos que empiezan casi con lo mismo 21 12 284 el otro 285 pues si yo quisiera rellenar hasta aquí este mismo código pues me toca volverlo a escribir 21 12 284 21 12 cierto no yo puedo utilizar los rellenos automáticos donde están los rellenos automáticos entonces yo necesito rellenar hasta acá que yo me paro ahí en el que necesito rellenar inicio voy a rellenar y le y le digo que me rellené hacia abajo perdón me ubico acá en el que está debajo de él porque claro acá rellené fue con grupo yo necesito rellenar hasta acá entonces me ubico en la celda de acá abajo inicio rellenar rellenar hacia abajo y mire como rellenaría entonces uno diría no pero más me demoro porque yo puedo copiar control c control uve control uve control uve control uve y lo hago más rápido sí señor entonces usted hace una selección inicio rellenar rellenar hacia abajo y ahí rellenó selecciona teniendo el patrón ahí si el patrón seleccionan rellenar rellenar hacia abajo selecciona y se dice a porque necesito lo mismo y rellenar hacia abajo también cuáles hay el rellenar hacia la derecha el rellenar hacia arriba o hacia la izquierda eso es rellenos y mire lo sencillo que puede ser y también lo útil para que ustedes de pronto no estén digitando o copiando y pegando porque necesitan duplicar varias veces ese mismo ese mismo valor o ese mismo ese mismo formato en una hoja de excel o en algo que estén diligenciando si es claro o alguna duda claro perfecto que les voy a compartir la asistencia del día de hoy les agradezco nuevamente la conexión muy amables yo sé que ya estamos en tiempos pues navideños y ese tiempo que ustedes disponen pues también es demasiadamente importante entonces le recuerdo de pronto aquí a los que están iniciando hoy por primera vez que eso tiene tres hojitas plan de trabajo vd en el plan de trabajo simplemente colocan la x de la conexión del día de hoy si ya vio el video de la clase anterior bien pueda diligencia la x no hay ningún problema y en vd de pronto para verificar sus correos y su número de celular aunque yo los tengo pero pues como para actualizar datos entonces ojo con las hojitas que tienen ahí para que se puedan desplazar y si tienen que hacer alguna modificación lo hagan yo le hice ahí una modificación a don leonel que no lo tenía lo tenía era home mail no hot mail sino home mail y también con alguien una compañera que usted vinculó entonces también creo que era claudia viviana también les envié el correo con esos archivos porque usted no lo habían no habían recibido esa información y ahí está muchas gracias ah bueno perfecto y yo creo que ustedes ya me digan el día lunes pues son velitas entonces yo sé que algunos que tienen niños y hijos obviamente de pronto a esta hora ah listo ya se lo anotó don José Miller de pronto se les dificulte no sé si quieran que esa clase de lunes 7 la veamos de pronto un poco más temprano o pues la la omitimos la dejamos para el jueves y miramos un espacio diferente para que no tengan no tengan ningún problema porque yo sé que empiezan pues la la noche de velitas yo no tengo ningún inconveniente si ustedes me dicen normal normal pero yo sé que hay personas pues que 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 tienen su festividad ya para para realizar o algún evento o van a salir pues a a visitar por ahí entonces ustedes me dicen de una vez si quieren si quieren de pronto una horita más temprano no sé como les parezca de igual forma si no pueden estar bien pueda porque yo grabo la clase y yo la subo a youtube y ustedes pues la puede visualizar tampoco hay ningún inconveniente entonces los escucho me acojo a la mayoría me acojo a la mayoría